Esta noche se percibió un sismo en varios puntos de la Ciudad de México. El movimiento fue corto y violento, al menos así se sintió en la Alcaldía Cuauhtémoc de la ciudad. El Servicio Sismológico Nacional informó que el movimiento fue de 2.3 grados, 3 kilómetros al noreste de la Magdalena Contreras, a las 22.20 horas. La jefa de gobierno, Claudia Seinbaum, informó que todo se encuentra en calma luego del sismo percibido en algunas alcaldías. En redes sociales se reporta que el movimiento se sintió en la Miguel Hidalgo, Álvaro Obregón y la Cuauhtémoc. En partes de Iztapalapa no se sintió. El metro de la ciudad informó en redes que no había ninguna novedad, tampoco en el Metrobús. El C5 recordó que las alertas sísmicas no se activan cuando el epicentro es dentro de la Ciudad de México. Estamos al pendiente ante cualquier emergencia. ¡Gracias!